¡Ya! ¡Me cansaste, chingados! Aquí te dejo el rap que te he pedido desde hace ya meses. Punto, punto. ¡Correccionalo! ¡Horale! ¿Qué pasa, geniches? Espero que estéis bien chingados. Gracias a el señor Martin Wigan, pues vais a tener One Punch Man vs Goku Rap. ¿Vale? Evangelium Music. Una batalla épica, epicísima. Empieza así, pues nosotros vamos a empezar también así. ¡Vamos allá! ¡Vámonos! ¡VRO! ¡VACI! ¡Puto amo! Yo soy el mejor de los dos con diferencia, no me subestimes nunca agotas mi paciencia Conciencia antes de que te tendré que derrotar y sin usar al matarte mi propia inteligencia Con un poco de fuerza bastará pa' derrotarte, machacarte antes de que sea demasiado tarde Y no puedas contar tus batallitas en la tierra de que fuiste un salvador si tu actitud es lamentable No sabes con quién hablas, ni siquiera quién le reta, solo vistes el poder de la saga Dragon Ball Z Ah bueno, lo dice por Freezer Ah 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 Haja Haja Hombre por fin, un poco gracioso A años te has tirado para subir de nivel, creo que me va a costar más derrotar a Videl Y tu te crees demasiado refugiándote en tu piel, pero si me acerco en cuarta romperás como el papel En cuarta transformación se refería, claro El estribillo suena bien, pero parece un poco comercial, ¿no? Me recuerda mucho a Crono. ¿O extrañará? No te lo niego, pero mi gran pregunta es quién ganará, ganará, ganará. Es un concurso siempre blando, cuanto más lo desconoces y Saitama te da un puño, ya nadie te da un amigo. Mejor cállate y da muchas gracias que estás vivo porque te pondrá las alas y te da tu merecido. Son dos contra uno, me meto y os desayuno, viene el príncipe Vegetta, el momento más oportuno. Callaros los dos, os juro que diréis adiós, nuestras fusiones hayan Dios, es mayor que el Dios de Tuno. Larganos los dos porque esto es entre nosotros, si es Saitama me lo como, pues ajenos le destrozo. Así que calla, rozo, mozo, gozo, siempre con mi físico estoy fuerte y guapo. Parece que estás físico, un gran salto con mis piernas, creo que nadie lo supera. Desde niño eras curioso, buscando a Bulma y sus peras que esperas. Estimando el cielo, ese celula rompiéndote la médula mientras buscaba las esferas. La fuerza de Goku en los cielos, y saltando el puño de fuego. Va cambiando el estribillo. La batalla romperá el suelo, romperá el suelo, o estallará no te lo niego. Pero mi gran pregunta es quién ganará, ganará, ganará. ¡Gracias! 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 Vamos a ver, la base está bien. Me parece que tiene buen ritmo y tal. Quizás hubiera molado más. Algo más parecido a alguna de las bandas sonoras La de One Punch Man Que tiene la canción esa Del opening Hubiera podido hacer una remescla o algo así Pero supongo que a Evangel le pasa como le puede pasar a cualquier otro Que no está arriba Que no tiene a un grupo Que haga bases y le haga lo que él quiera Respecto a la letra Me parece que rima, que está bien, está guapa He hecho en falta Más puntos graciosos Porque me río dos veces Me río dos veces El resto de la letra estaba bien Si es una batalla está bien, se pican entre ellos Pero estoy acostumbrado A que Esos piques te hagan de reír Porque son muy guapos o por lo menos exclames En plan de la hostia Lo he hecho en falta Y Por último El estribillo, me ha gustado eso De que fuera cambiando El estribillo en sí Primero decía unas cosas La siguiente vez que salí del estribillo decía otras cosas Y la siguiente vez decía otras cosas Parecidas, pero no lo mismo Le da un toque Además tiene un rimillo muy comercial Que por un lado está bien Y por otro lado yo no soy de cosas comerciales Así que eso ya cada uno Me ha recordado mucho a los estribillos de Cron Que si intenta hacerlos parecidos Pues está bien Lo dicho Yo si tengo que decir quién gana Creo que ganaría Saitama Tanto en Bueno Es que depende Normalmente Goku Para vencer En general Tenía que utilizar la fuerza de la gente O del planeta O de no sé qué Las bolas de dragón Y irse a otra A una cámara especial Para entrenar Y no sé qué Hostias Y Saitama No tiene nada de eso O sea Saitama Se quedó calvo De tanto entrenar físicamente Y con un puñetazo Normalmente vence A todos los enemigos Claro Viendolo así En universos O sea Si pudiéramos equiparar El universo de Goku Y el universo de One Punch Man En uno O sea Sería difícil ¿No? Decir quién gana Normalmente Goku Con un puñetazo No ha matado a nadie en su vida Jamás Pero Saitama sí Entonces Yo creo que ganaría Saitama ¿Vale? En físicamente y tal Y en el rap Pues no lo tengo muy claro Yo creo que Más o menos Se han dado la misma acera Unos a otros Ha habido una coña Que me acuerdo Que es en la que me he reído Lo de Vegetta persiguiendo Las peras de Bulma Y tal Que me ha parecido Bastante graciosa Y bastante buena Así que yo diría Que gana Saitama también En el rap Por las dos coñas Que yo creo que Las dos han sido De Saitama No sé Eso ya va en gustos Y en cada uno Tíos Así que nada Yo espero que os haya gustado La reacción Ya sabéis Podéis seguir pidiéndome Y yo las iré haciendo A medida que pueda ¿Vale? Y que tenga ganas Y que me apetezca Esas cosas Porque no siempre A uno le apetece Hacer una reacción O sea Hay más contenido Se puede hacer más cosas Y me gustaría Me gustaría ¿Vale? Que Cuando suba otro tipo De vídeos Los vierais Coño La verga ¿Vale? Así que nada De aquí un saludito A mi amigo Martín ¿Eh? Por poner ese comentario Tan Tan Cariñoso Es un comentario Cariñoso Ya me cansaste Chingados Y ya está Besito Os quiero Y nos vemos En el próximo vídeo Tíos Chao Vamos los tenisers Defendamos nuestra justa Dejando un pulgar arriba Conocido cual me gusta Enajusta tu sonrisa Sin esperar nada a cambio Por eso él se merece Y precisa tu comentario Sube vídeos a diario Y diferente contenido Se nunca miró el salario Y tampoco quiso hacer ruido Ahora miles se han unido Demostrando lo contrario Mucho más que un usuario ¿A qué esperas Pa' estar suscrito? Pa' estar suscrito